¿Crees que es San Miguel Arcángel? Yo, sí. Ok. Él es muy milagroso. Sí. Él, obviamente, como ven en la imagen, es el que nos defiende de todo lo malo. Por eso la imagen de él siempre aplastando al malo, ¿no? Y vamos a pedir en este momento. Otra vez dame tu nombre completo. Jesús Pérez Romero. Jesús Pérez Romero. Bueno, lo que hago lo voy a hacer con todo el corazón y vamos a pedir por Tepé para que... Y de todos los que estén aquí, plebes, recuerden que la oración es poderosa para... ¿Cuál es tu nombre, muchacha? Norma Romero. Norma. Jesús Pérez Romero. Porque, obviamente, como están escuchando a la familia, todos están pasando por un momento difícil. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, en este día te pedimos por Jesús Pérez Romero y por su mamá, por su papá, para que lo sanes, para que lo liberes de toda enfermedad, para que lo cures con tu poder, para que lo lleves a la sanación, para que salga de su hospital, para que no haya enfermedad, para que no haya enfermedad que pueda quitarle la alegría. En este día, en esta hora, te agradecemos infinitamente que estemos aquí orando por Jesús. Jesús va a salir adelante. Jesús va a recibir milagros porque el milagro llega cuando tienes fe. Yo tengo fe que Jesús va a salir adelante. Jesús va a tener la dicha de sonreír. A Jesús, primeramente, Dios pronto lo voy a conocer. Lo voy a abrazar. Le voy a cantar su canción favorita. Y si ese es un camino para llevarlo a él a que esté contento, permíteme a mí también hacerlo. Dame la oportunidad de regalarle esa sonrisa. Pero, sobre todo, te pedimos en este día tan especial que lo liberes, que lo sanes, que lo cures con tu poder inmenso. Dios todo poderoso, San Miguel Arcángel, en este momento, te lo pido de todo corazón. Hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias. Gracias a todos los que están orando. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Jesús? Sí. Te lo voy a regalar. Gracias. Yo lo quiero mucho. A mí me lo trajeron de México. Y ojalá que pronto te lo pueda llevar. Tú le vas a pedir a él todos los días para que te sane, para que estés bien, para que no sufras. Se llama San Miguel Arcángel, ¿ok? Ok. Gracias, Larry. Muchas bendiciones a todos y a ti especialmente. No, de nada. Yo creo que la bendición poderosa viene de parte de Dios, que nos dio la oportunidad de pedir. Recuerden que el poder de la oración en multitudes es mucho. Sé que habíamos más de 3.000 personas y todo lo que lo han hecho de corazón por pedir por tu Hijo, por ustedes. Entonces, yo creo que eso es más poderoso. Esperemos que sane. Esperemos que exista el milagro que pedimos con el alma. Y esperemos que Dios Todopoderoso los ayude a ustedes que están pasando por cosas difíciles como la depresión, como la ansiedad. Todo viene a raíz de todo lo que hemos pasado por, obviamente, por los estragos de esta enfermedad. Y yo creo que mucha gente está así como tú y a todos los que estén aquí y que estén pasando por algo difícil también. Muchas bendiciones. Gracias, Larry. De nada, pa. Te quiero mucho. Gracias por decirme. En el medio de la canción me dijiste que me querían mucho y eso me da a mí, pues, ser una persona bendecida. Gracias, padre. De nada. ¿Sale? Cuídate mucho. Nos vamos a ver pronto y te voy a llevar a tu San Miguel Arcángel, ¿ok? Ok. Gracias. Para que te cuide y te proteja todo el tiempo. Y la noche que tú te sientas triste, pídele. Yo, yo, mira, te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Todos me miran sonreír a mí, ¿verdad? Pero uno también tiene, uno también tiene, uno también tiene necesidades. Y vea, yo tengo más de una semana que cambié mi iPad. Tenía otra imagen y lo cambié a la imagen de San Miguel. ¿Por qué? Porque cada vez que abro mi teléfono, este teléfono también lo tengo con la imagen. No ocupan tener, a lo mejor, como el que yo te voy a regalar, pero le puedes ir inculcando oraciones a San Miguel Arcángel. Están en YouTube. Y de verdad, sí, sí, sí son bien bonitas. Aparte que te traen sanación. Como ven ustedes, miren, ahí está el malo. Este es el que no se debe mencionar nunca, nunca, nunca. Ese es el malo. Yo nunca lo menciono. Y sobre todo ahí está el bien. El bien siempre vence ante el mal. Y así, vele inculcando tú en YouTube. Cuando se sienta así, ponle oraciones. Se buscan ahí en YouTube, en su iPad. ¿Tienes iPad? Sí. En tu iPad, haz lo mismo que yo. Dile, mamá, ponme también a San Miguel Arcángel de portada. Y ya lo pones. Le dice a tu mamá. Hay imágenes bien bonitas. De hecho, yo no tengo ni un tatuaje. Muchos me han dicho, el arco de tatuaje no. Si yo me hiciera un tatuaje, sería de San Miguel Arcángel. Yo le tengo mucha fe porque me ha ayudado mucho a mí en la vida. Y sé que los va a ayudar mucho a ustedes también. Y que quieras dar este consejo. También es para la familia de Jesús y es para todos ustedes. Quebré mi tablet. ¿Quebraste tu tablet? Sí. Venga su máquina. Pues el día que vaya a verte, te voy a llevar una tablet. Ok, gracias. Ok. Ok. Cuídate mucho, pa'én. Dios te bendiga. ¿Qué quieres decirle a la gente que estaba aquí orando por ti? Estaban pidiendo por que Jesús se vaya a su casa, a ver videos de Larry Hernández. Oye, ¿qué le quieres decir? Gracias. Gracias. Ya escucharon, players. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Pues, te mando un abrazo, mi juez. Ok, Larry. Aquí me voy a quedar platicando un ratito yo con todos los que están aquí. Ok, Larry. Muchas gracias. Dale, estamos en contacto. Ahorita me pasas tu número, por favor. Ok. Ahí en el mensaje te lo mando. Sí, para llevarte San Miguel Arcángel también le voy a llevar un iPad. Ok, Larry. Gracias. Dale, Dios me lo bendiga. Y también a tu hermosa familia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye, Jesús. Bye. Bye, pa'. Patrón, anda cansado, triste. Ando cansado. La neta, la neta, la desvelada que me pegué de las once horas, sí me puteó. Yo a veces, a veces me engrano y a veces, la neta, la neta me gusta estar en vivo. Me gusta compartir, me gusta. Por regalarle alegría. Yo sé que si hay muchas personas viendo un en vivo, ¿por qué? Porque esas personas están divirtiéndose, ¿no? Pero sí me pasé, verga, el último en vivo. No este, el de hace, el viernes pasado, que duré, el de hace ya nueve días, ¿no? Diez, que duré once horas en vivo. Entonces, me traje esa. Después me pude hacer ejercicio fuerte con mi compadre Beto. Y la desvelada del viernes con la de ayer, con mes pute. Y él, obviamente, por la mirada no la tengo bien, porque trago el ojo, como ven todo, todo madriado, María. Y me, eh, ahora hablé con mi doctor, me dijo que fuera, porque me quería revisar la presión arterial. Porque una de las cosas que sucede esto, puede ser por, por, por una tos, cuando, cuando quieres vomitar. No vomité, ni destornudé, así, recio, así, pues, pero, no sé. Mañana voy a checarme temprano. Hoy no pude, hoy estuve, estuve descansando todo el rato. Oh, Pina, es el sobrino de la Pina, ya me acordé. Saludos, Pina. Dice, gracias, Larry, por hacer feliz a mi sobrino, por muchos, por unos minutos. Dios te bendiga. Entonces, ya me acuerdo una vez que lo metí, que tú dijiste que era tu sobrino, por eso que me estoy acordando. Pero no estaba en un hospital, no estaba en un hospital. Te lo dije, todo era la presión. Por aquí está también Lorena, dice, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, eres un ángel. No, gracias, Lorena. Con Lorena me tocó algo bien bonito también. Un día en vivo conocí a su mamá, su mamá ya falleció. Y desde que yo descubrí la fe en Salvia del Arcángel, pues, me gusta compartirla, ¿no? Me gusta compartirla porque sé que me ha ayudado mucho a mí. Me ha cambiado muchas maneras de pensar. La perspectiva que tiene uno a veces de la misma vida te la cambia. Entonces, me gusta fomentar eso. Entonces, Lorena fue testigo de una vez que fuimos a... Antes de que se muriera su mami, que pasara a descansar. Me tocó la oportunidad de cantarle un día a la vez, regalarle un San Miguel Arcángel. Y le quiero decir una cosa, Pley. Muchas veces sí hay muchas personas que están pasando... O sea... Hay muchas personas que están pasando cosas bien difíciles. Y hay muchas personas que me mandan un chingo de mensajes. Pero créanme, es imposible. Por ejemplo, el mensaje de ella, ninguna vez yo lo abrí porque nunca lo vi. Ya cuando lo abro me voy hasta arriba y ya mire todos los mensajes de... Bueno, era el mensaje que ella me ponía que el niño me escuchaba mi música. O sea, cuando el Daray me dice hace rato y que me voy a seguir la página, se me hizo conocido el niño, ¿no? Pero me chocaba como el hospital y eso fue el año pasado que lo metí. Estrés. Puede ser estrés. Siempre escribo y para nada. Gabriela Ramírez, 518. Gracias. Al Croniser, saludos también. Y a todos los que independientemente hicieron este gesto para que yo me diera cuenta... Que lo hicieron de corazón, Dios también los va a ayudar a ustedes también. Es por estrés, María Cepeda. Es por estrés. Dice, ahí anda el Daray y mételo. Bueno, es que mi compa nos deja tirados, nos lo meto en los en vivo y después se le descarga el teléfono y se va. Chíñense esa. Entonces, si ahorita lo meto, si ahorita lo meto, va a decir, no, oiga, no puedo hablar porque Sarita me regaña. Y no puedo aquí, me voy al carro. Entonces, no sé si estará disponible. Saludos, Rafael Romero. La presión. Mañana voy a saber. No te ponga la mano en los ojos. Fit Queen LH, gracias. Ya me dormiré hasta mañana. Hay escuela, dice la güera. Saludos, güera. Saludos también a Rosy, a Paquito Aguayo. Dice, lo que gusta, apoyar al niño. Estoy con ustedes en una campaña de ayuda. Yo sí estoy puesto. Gracias, compa César. Hey, Carla, ni se despide. Dice Jesús, después lo regaña, y después de la regañada que le dio el fantasma, quedó agosto. Qué cagos le pudo. Mi compa empezó, traigo huevos, y lo más que sobra en él, una cartera. Pa' pegarnos en la madre, donde quieran. Caliente, le fue la internet a mi compadre ahí. Pero no, le explicamos a mi compa. A mi compa, contamos que no estamos, no estamos en el plan otro. A la lafa, que ando por ahí, la Merilandes. Vamos a ver si ando aquí. Si no, así lo vas acá, como le das ahí con el dedito. No. Si no me mandan solicitudes, Makeup by Christy. Saludos, Makeup by Christy, Lupita.